Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, nos encontramos a jueves 27 de agosto con mucha información aquí en su canal Síntesis TV, mi nombre es Jelani González, iniciamos con la información. Jelani González Mira, la pandemia de COVID-19 sigue avanzando por el mundo a pasos agigantados. De acuerdo con los datos que proporciona en tiempo real la Universidad de John Cosby, hasta mediodía de este jueves, se contabilizan 24.271.466 personas contagiadas del coronavirus, de las cuales más de 5.8 millones se encuentran en Estados Unidos. Los decesos relacionados con la enfermedad suman 827.870 a nivel global y más de 15 millones de personas se han recuperado. En México, la Secretaría de Salud Federal informó en su último reporte que ya son 573.888 los contagios acumulados y 62.076 los decesos a causa del virus. Y Baja California, de acuerdo con el último reporte del miércoles 26 de agosto, se contabilizan 16.231 casos de COVID-19 y 3.062 decesos. Será hasta más tarde de este jueves cuando se den a conocer los datos más recientes del avance de la pandemia a nivel regional. Y México reportó 626 muertes por COVID-19 en las últimas horas, con lo que el número de víctimas subió a 62.076 en el país. Así lo informó la Secretaría de Salud Federal. En las últimas horas se registraron 5.267 nuevos contagios, elevando la cifra a un total de 573.888 casos confirmados de coronavirus. Las entidades con más casos acumulados son Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención de Promoción de Salud, será el coordinador nacional del esquema de vacunación contra COVID-19. Esto por instrucciones del secretario de Salud, Jorge Alcoseo. El subsecretario afirmó que el país sí tendrá una vacunación universal, porque se garantizará que todo mexicano que médicamente así lo requiera, lo obtenga de forma gratuita. Reiteró que el gobierno tiene destinados 25 millones de pesos para lograr esta cobertura universal. Esto es, México está desde hace muchas semanas trabajando por tener un acceso temprano a las vacunas contra el COVID. Esto es lo que están haciendo muchos países del mundo. En el caso mexicano tenemos la fortuna de tener muchos instrumentos institucionales que nos permiten procesar la información y hacer planes precisamente en ese sentido. Pero también tenemos la voluntad, voluntad política del gobierno de México, expresada ya por el propio presidente López Obrador, de que todas las mexicanas y mexicanos que necesiten la vacuna la van a tener de manera gratuita. En ese sentido se ha enfatizado el carácter universal de esta medida de acceso. Y mire, en otros temas, continuando con el programa de pausas programadas en el servicio de agua potable, también conocidos como los famosos tandeos. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la SES, da a conocer la lista de colonias correspondientes a la sección 3A, donde quedarán interrumpido el suministro del vital líquido el viernes 28 de agosto. Dichas colonias son... Ota Lupe Victoria, Buenavista, Sepanal, Chamizal, Álamos, Pirules, Río Alamar, Garita de Otay, Otay Lago, Otay Constituyente, Otay Las Delicias, Otay Plaza, La Pechuga, Rinconada de Otay, Maestro Universitarios, Valle Vista, Los Arenales, Infonavit, Patrimonio, Melchor, Ocampo, Rivera Alamar, Alamar Murúa, Murúa Oriente, Fernández, Chapultepec, Alamar, Lomas Bonita de Norte, Lomas Bonita Sur, Fausto González, Nueva Aurora, Salvatierra, Psicotenca Leiva, Cañón de las Carretas, Flores Magón, Antorcha Campesina 1 y 2, Granjas Familiares, Roberto Yacuaca, Granjas Inet, Cumbres Inet, Vista Encantada, Jibarito 1 y 2, El Monte, El Aurel, El Aurel 2, La Muralla, Villa del Campo, en todas las secciones, y Vista Palmillas. Y en el municipio de Playas de Rosarito, las colonias serán las siguientes, Constitución, Lucio Blanco, Chula Vista, Vista Hermosa, Villa Turística, Carlos Salinas de Gortare, Coahuatay, Villa de Siboney, Veracruz, Echeverría, Hacienda Flores del Mar, Lienzo Charro, CFE, Miramar, Rosarito, Ángeles Rosarito, Machado Norte, Rosarito Este, López Gutiérrez, Tijuana, Villas del Mar, Fuente, Severa Quiraires, Mexicali, Obrera Rosarito, Quintas del Mar, Machado Sur, Baso, Magisterial Rosarito, Playas de Rosarito, Rosarito Centro, Aztlán, Colinas Aragón, Terraza San Ángel, Lomas de Monte Carlo, Bonanza, Lomas de Desierto, Lomas de San Antonio, Cumbres del Sol, La Puentecita, Loma Blanca, Las Dos Palomas, Cuesta Blanca, Madeira, Plan Libertador Ampliación, Herradura Rosarito, Colonias del Sol, Poliducto, Cumbres del Mar, San Miguel, Villa Bonita, Real de Rosarito II, Villas de Costa Rica, Coral de Rosarito, Ramos Rosarito, y Real de Rosarito. Y se recuerda a toda la población que el cierre de válvulas para las colonias que se han mencionado en este listado inicia a las ocho horas del viernes veintiocho de agosto y concluye hasta el día siguiente a la misma hora, el sábado veintinueve. Y miren, otros temas, cientos de migrantes han quedado varados en los albergues de Tijuana a causa de esta contingencia de coronavirus, esperando su cita para poder pedir asilo. Se dicen desesperados hasta el momento. Salvador Colvera nos comparte todos los detalles. Yosmari es una migrante nicaragüense que involuntariamente quedó varada en el albergue Juventud 2000 en Tijuana a causa de la contingencia de coronavirus. Ella y sus hijos llevan ocho meses esperando su cita para solicitar asilo a Estados Unidos. Narra cómo han sido estos meses que han tenido que permanecer encerrados para evitar cualquier posible contagio. Hace ocho meses de estar acá y queramos o no, estamos aquí bien, gracias a Dios. Y conforme a lo de la pandemia, seguir esperando. Es lo único que nos queda. Estoy esperando mi corte de aquí al otro lado y a ver qué pasa. Como ella, hay alrededor de 30 migrantes en el albergue. En su mayoría, niños que esperan junto con sus familiares una cita que les permite ingresar a la Unión Americana. El responsable del lugar informó que por la contingencia el número de migrantes se fue reduciendo. Algunos decidieron regresar a su lugar de origen, mientras que otros prefirieron rentar donde vivir y empezar a trabajar como una nueva oportunidad de vida. Aproximadamente cuatro meses de no recibir a personas. Hubo un momento en que tuvimos que manejarnos de forma muy hermética. Aventábamos casi más de la cuarentena, donde no tenía que salir absolutamente nadie. Pero ya afortunadamente ahorita poco a poco se van otra vez las actividades de la gente que sale a trabajar. De la gente que ya puede salir a algún mandado o hacer algunas cosas. Ya lo está haciendo de forma normal. Pero claro, con todas las medidas preventivas dentro de lo que es el albergue para evitar algún contagio. Cabe señalar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos continúa realizando deportaciones diarias a México. Tan solo en las garitas de Baja California, se calcula que alrededor de 130 migrantes son deportados al día. Por lo que albergues como Juventud 2000 han decidido reabrir sus puertas implementando las medidas sanitarias para evitar algún contagio de coronavirus. Fíjate que con nosotros no hemos tenido ningún problema aquí en Juventud 2000. Esperemos no tenerlos. Vamos a nosotros incluso nuevamente en una semana aproximadamente vamos a reabrir. O sea, vamos a iniciar a recibir personas bajo los protocolos y las medidas preventivas dentro del albergue. Tenemos un módulo aquí en la parte de adentro, una carpa muy grande que nos proporcionó la Organización Internacional de las Migraciones como una medida preventiva para que en su caso, si hubiese alguna persona enferma, nosotros tenerlo que aislar en el mismo lugar, pero en una carpa donde puede permanecer algunas horas y nosotros después hablar a la Secretaría de Salud para que lo evalúen. Esa es una de las formas en que afortunadamente no la hemos necesitado porque no hemos tenido ningún problema con esto del COVID-19. Algunos albergues de Tijuana nunca dejaron de operar. Otros continuaron atendiendo a los migrantes que ya estaban dentro y los aislaron para evitar contagios. Pero todos han tomado medidas como la limpieza diaria, el uso de gel y la toma de temperatura. Algunos más instalaron una carpa para aislar cualquier posible caso de riesgo. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Tiempo de un corte comercial. Regresamos con más. Tiempo de un corte comercial. Estas son las clases del ahorro en ley. Multiplicamos variedad, sumamos frescura y le restamos a los precios. Todo con buena ortografía. Suavizante Sovitel 1790. Papel higiénico pétalo 79 pesos. Hoggie Sultra Confort 284 pesos. Aprovecha las clases del ahorro en ley. El mundo se detuvo, pero tu futuro no. Hoy más que nunca, tu formación académica no puede esperar. Estudia nuestra Facultad de Medicina. Una alta preparación en atención clínica, formación en salud pública e investigación. Y desarrolla una visión global en problemas de salud. Con becas y apoyos financieros pensando en ti. Inscríbete en línea ahora. Universidad Tochicaico. Siempre primero, siempre adelante. Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, luchador, artesana, fanático. A todos les decimos, el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, no, no. Olvídalo. Jamás. Atención, se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. Mira, en este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Heriberto Reyes. Heriberto Reyes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ahí en Tijuana. Muy buenas tardes. Mucho gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo en el tema de las temperaturas altas? Bueno, mira, estamos viviendo una situación complicada aquí en la capital de Baja California. Precisamente por la presencia de estas recientes tormentas hay una gran cantidad de humedad en el ambiente, pero también altas temperaturas. Y esta combinación resultó fatal. Y te comento, el fin de semana pasado un menor de tres años falleció. Precisamente al interior de un vehículo. Estaba jugando con una amiga a las escondidillas. Se metió al vehículo. Era la tarde, pasado el mediodía. Se metió dentro de un vehículo para esconderse. Y después de una hora lo encontraron ya inconsciente. Al menor fue atendido, recibió servicios médicos. Lamentablemente, pues ya fue demasiado tarde. Y se le aplicó la necropsia de ley por parte del servicio médico forense. Este determinó que la causa del fallecimiento fue precisamente un golpe de calor. Y esto nos sirve como recordatorio a los mexicalenses de que las altas temperaturas pueden cobrar la vida de cualquier persona en cuestión de minutos. Entonces, estamos hablando de que el niño estuvo expuesto dentro del vehículo a temperaturas de 42 grados. Pero hoy nos explicaba el titular de Protección Civil de Mexicali que independientemente de lo que diga el termómetro, si afuera dice que está a 42 grados como en este momento, dentro del vehículo puede ser hasta 8 o 10 grados mayor la temperatura. Y esto te lo puedo constatar porque hace unos minutos precisamente el auto de un servidor está afuera en la calle. Lo dejamos al sol. Prendimos el automóvil y la temperatura dentro del vehículo era de 51 grados centígrados. Cuando en estos momentos es de 42, ¿no? Entonces, eso refleja el incremento que se tiene dentro de un vehículo precisamente expuesto al sol. Exactamente. Mire, pues, Heriberto, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones para todos los padres de familia que tomen un poquito más de conciencia de este tema, ¿no? Y más sobre todo que, como comentas, que sube la temperatura dentro de los vehículos. Así es, el llamado de protección civil es a todos los bajacalifornianos, a todos los calcanillas en esta temprana de verano y en cualquier momento, a no dejar ni a menores y tampoco a adultos mayores dentro de los vehículos, no le hace que se vaya a bajar unos minutitos, como dicen muy comúnmente, voy unos minutitos aquí nada más a la tienda de autoservicio, rapidito, regreso, no va a pasar nada. Y eso es lo que tenemos que tener muy presentes. Suena absurdo que protección civil nos tenga que decir a nosotros como padres de familia que cuidemos a nuestros hijos, pero esa es la verdad. En estos momentos eso es lo que necesitamos recordar, esta lamentable situación que nos sirva precisamente de recordatorio para darnos cuenta que tenemos que estar al tanto en estos momentos de todo lo que sucede con nuestros menores de edad, sobre todo cuando hablamos de niños, infantes de tres, dos años que quizás no entienden. Se habla y se dice que en este caso el menor logró introducirse al vehículo, pero ya no pudo salir, ya no supo cómo. Y esa fue la causa que le provocó la muerte. Entonces la recomendación que nos hacía protección civil a todos los bajacalifornianos es no dejar a los niños ni a los mayores de edad dentro de los vehículos precisamente, porque esto, cuando menos aquí en Mexicali, puede costar la vida. Muchísimas gracias Heriberto por la información y qué lamentable noticia. Pues ahí está la recomendación para todos los padres de familia. Que tengas tú una muy buena tarde y gracias por habernos tomado la llamada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Y miren, en otras noticias, la sesión ordinaria del vigésimo tercera legislatura de Baja California, celebrado el miércoles, los diputados aprobaron la iniciativa de reforma a la ley electoral del Estado, que presentó al Ejecutivo que se reduzca un 50% del financiamiento público que deben recibir los partidos políticos, en lo cual se busca generar un ahorro superior a 70 millones de pesos tan solo en este año electoral 2021. Este jueves, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de Mexicali, Antonio López Merino, dijo que los legisladores de su partido apoyaron la iniciativa con la congruencia del reclamo popular. Sin embargo, advirtió que la reducción de financiamiento público pondrá en desventaja a los partidos políticos de oposición de los próximos comicios. Obviamente ponen desventaja a los ciudadanos. Creemos que este tema no es una buena decisión. Al final de cuentas, nosotros como partidos internacionales lo apoyamos en la toma de decisiones ayer en el Congreso. Nuestros diputados del PAN aprobaron la propuesta de los diputados de Morena. Sin embargo, creemos que puede ser en detrimento del tema de la democracia. El dirigente municipal del partido Blanquiazul aseguró que están preparados para enfrentar la contienda electoral 2021 con la mitad de recursos, que para ello ya se están modificando las estructuras externas del partido. Obviamente en el PAN estamos preparados y ya sabíamos que iba a suceder esto. Tanto que lo votamos a favor. Estamos trabajando hacia el interior en las estructuras y estamos formando nuestros equipos internos con militantes del PAN y con voluntariado que siempre ha apoyado en las campañas. Y al corte del piércoles, el Instituto Estatal Electoral había capturado poco, alrededor de 9.400 de las 62.000 firmas ciudadanas que fueron presentadas como requisito para que se lleve a cabo un referéndum contra la llamada Ley Gantay. Esto que permite a los diputados, alcaldes, regidores y síndicos buscar la reelección sin necesidad de separarse de su cargo. El presidente provisional del Instituto Estatal Electoral, Jorge Aranda Miranta, declaró este jueves que una vez que el Instituto concluya con la captura de firmas, deberá entregar el documento digital al INE para que sí cotejen las firmas del padrón nominal para confirmar cuáles son válidas, lo cual podría suceder en tres semanas. El consejero Aranda Miranta anticipó que por la cantidad de firmas presentadas es más probable que cumplan con este requisito y una vez que sean validadas, será el Consejo General del Instituto Estatal el que determine si procede este referéndum. Esperamos nosotros en un poco, dos, tres semanas, terminar con esta tarea, esperar la validación de ellos y entonces ya el Consejo poder dictaminar si es procedente o no el referéndum, si cumplió con los requisitos. Presentaron muchas más firmas de las necesarias, por lo que aunque tuvieran un margen de error grande, pensamos que pudieran pasar. El presidente provisional del organismo electoral mencionó que si se autoriza el referéndum por los tiempos y porque también es necesario que el Congreso destine recursos al Instituto para realizarlo, es posible que se lleve a cabo hasta las elecciones del 2021, por lo que la ley Candaya estaría vigente durante este proceso electoral que inicia formalmente a finales de este año. Pudiera estar un tiempo antes, pero vemos difícil esa posibilidad, ¿verdad? ¿Implica un presupuesto? Implica un presupuesto que también tendríamos que contar con los recursos, dado que nosotros nunca presupuestamos dinero para este evento. Y en caso de que la ciudadanía así lo decidiera, entonces esta ley quedaría sin efecto, pero ya sería hasta la siguiente elección, que vendría a ser hasta 2024. Con esta información, nos vamos a un corte comercial. Regresamos con más. Hospital del Prado. Siempre al servicio humanitario. Estas son las clases del ahorro en ley. Multiplicamos variedad, sumamos frescura y le restamos a los precios. Todo con buena ortografía. Puré de tomate del fuerte, diecinueve cincuenta. Nescafé dolca, veintinueve noventa. Nutrileche duopac, veintinueve noventa y cinco. Aprovecha las clases del ahorro en ley. Inicia tu camino a la excelencia en Preparatoria Xochicalco. Modalidad tradicional y bilingüe. Actividades deportivas y culturales. Equipos deportivos. Movilidad estudiantil. Pregunta por nuestras becas. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Preparatoria Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mira, al continuar con el proceso para reformar el poder judicial en Baja California, la presidenta de Barra de Abogadas, Lick María Sandoval del Charco, Mónica de Fátima de Gómez y Anos Juárez, pidió a integrantes de los cabildos del ayuntamiento de todo el estado frenar la iniciativa, para entonces abrir un periodo de discusión, análisis y acuerdo entre todas las partes interesadas. Añadió que los cambios propuestos no fueron consensuados, ni tuvieron la debida divulgación entre las diferentes barras y colegios de abogados, explicando también que el Congreso del Estado pretende modificar estructuralmente el poder judicial, incluyendo la desaparición del Consejo Judicatura, basándose en un ahorro presupuestal, pero no define de forma clara el beneficio del aspecto jurisdiccional. Añadió que si bien es cierto, se ha padecido una falsa de presupuesto y los tribunales no son suficientes para la demanda existente. Menciona, la propuesta debilita la independencia del Poder Judicial. No hubo apertura por parte de los legisladores y no se nos tomó en cuenta. Así lo manifestó la representante de la barra de abogados. Y pues nos preocupó un desplegado que hubo de cierto grupo de colegios y después una nota donde manifestaron que como los demás colegios no estábamos manifestando nada, entonces se presumía que nosotros estábamos consintiendo con la desaparición del Consejo, por lo que ayer en reunión con mis agremiadas, llegamos a la conclusión de hacer un pronunciamiento y ese es en contra. Entonces, lo que estamos solicitando es una llamada de atención a los cabildos que van a votar esta reforma del Poder Judicial, porque como requiere una reforma constitucional, pues los cabildos lo tienen que aprobar en el que se valore, porque para nosotros se están invadiendo esferas y se está invadiendo la independencia y la autonomía del Poder Judicial con la desaparición del Consejo. Entonces, creemos que sí es muy importante y que ojalá nos escuchen porque sí faltó un serio análisis y nunca fuimos tomados en cuenta para esta reforma que se hizo. Y mira, actualmente estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si tienen algún problema legal o de migración, llemen a los abogados de Bankers Hill Law Firm, quien tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerden, Bankers Hill Law Firm, ellos siempre estarán para ayudarlos. Llamen al 619-230-0330 para obtener una evaluación de sus casos sin costo. Ellos están listos para atenderlos con honestidad y respeto. Es momento de un corte comercial. regresamos con más. ¡Gracias! Emma Baja French en Grano del Tijuana. Estas son las clases del ahorro en ley. Multiplicamos variedad, sumamos frescura y le restamos a los precios. Todo con buena ortografía. Suavizante Sovitel 1790. Papel higiénico Pétalo 79 pesos. Hoggie Sulta Comfort 284 pesos. Aprovecha las clases del ahorro en ley. El mundo se detuvo, pero tu futuro no. Hoy más que nunca tu formación académica no puede esperar. Estudia nuestra facultad de medicina, una alta preparación en atención clínica, formación en salud pública e investigación y desarrolla una visión global en problemas de salud con becas y apoyos financieros pensando en ti. Inscríbete en línea ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, luchador, artesana, fanático. A todos les decimos el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, no, no. Olvídalo. Jamás. Atención, se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Gracias!